Juan Pablo Ramírez Álvarez, Secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. La instalación del Comité de Transparencia para las Elecciones de Presupuesto Participativo busca proporcionar todas las condiciones necesarias para que el proceso de priorización de proyectos o más conocido como votaciones de presupuesto participativo, se hagan de una manera transparente, con todas las garantías democráticas. Este comité estará integrado por diversas instituciones, dependencias e instancias que tienen incidencia en este importante ejercicio para la ciudad. Como ciudadanos vamos a decidir sobre el 5% del presupuesto de Medellín y serán más de 230 mil millones. Estos se destinarán a los planes y proyectos que las comunidades priorizan. Dispondremos de un equipo territorial para que las votaciones que van del 12 al 26 de enero estén ajustadas a los principios de la ley y que sirvan para seguir fortaleciendo nuestra democracia imparable en las 16 comunas y en los 5 corregimientos. Invito a los ciudadanos para que prioricen y voten los proyectos de su comuna. Así seguiremos haciendo de la Medellín Futuro ese lugar que todos nos soñamos para vivir.